Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas, una vez al año por lo menos suelo hacer un vídeo informativo, un vídeo en el que os cuento cómo van los diferentes proyectos, a qué me dedico y pocas cosas más que pueden ser interesantes para todos vosotros. ¿De acuerdo? Pues primero vamos a empezar con Facebook. Todos sabéis que hay una página de Facebook donde le podéis dar a me gusta, se publican los vídeos y otras cositas guay que pueden ser útiles para vosotros. Pero también hay un grupo de Facebook que no todos conocéis. Acabamos de llegar a 2.000 personas en este grupo y dentro, es un grupo cerrado, por cierto, y esto mola porque si tú, tú para entrar te tienen que aceptar y cuando te acepten, tú puedes publicar cualquier cosa y esta cosa se queda dentro del grupo. O sea que no la ven ni tus amigos de Facebook ni nadie. O sea, las ven solo los fotógrafos que están dentro del grupo porque es un grupo cerrado. ¿De acuerdo? Y este grupo lo lleva más que nada, yo también estoy dentro, pero más que nada lo controla David de Barcelona. David de... a ver si lo pronunció bien. Teichiro, creo que lo he pronunciado bien. Él se dedica a controlarlo y a mover las cositas dentro. Entonces se lo agradecemos muchísimo porque es un tío que está casado, tiene hijos, tiene trabajo, pero le dedica parte de su tiempo para nuestro beneficio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se lo agradecemos y vamos a respetar su trabajo respetando las normas del grupo. Si estás dentro del grupo o si vas a entrar ahora, por cierto, estoy dejando todos los enlaces debajo en la descripción del vídeo, pero si vas a entrar ahora o ya eres miembro de este grupo, te quiero recordar las normas. Hay unas normas que nos sirven para poder controlar lo que está pasando dentro y mantener este grupo limpio y agradable para todos. ¿De acuerdo? Te voy a leer las normas, que son pocas. Primero, respeta a los demás sin palabras ofensivas ni ataques indirectos, directos o lo que sea entre los miembros. Dos, aprende y comparte, pero no hagas spam. Se considera spam si haces muchas publicaciones seguidas para promocionarte a ti o a tu web, si invitas de forma repetida a los miembros de este grupo a otros sitios o si intentas atraer tráfico a webs que a ti te interesan y o compartes información que no está relacionada con los temas tratados en el grupo. ¿De acuerdo, chicos? Hay que respetar estas normas. El que no respeta las normas se le va a llamar la atención. Más que nada porque queremos que este sea un espacio un poco cerrado para todos nosotros donde con libertad podamos compartir experiencias, hacer preguntas, contestar a preguntas y recibir ayuda en cualquier momento que lo podamos necesitar. ¿De acuerdo? Otra cosa para el grupo de foto de escalera en Facebook. David va a empezar a hacer como unos mini retos que nos ayudarán a avanzar un poquito más en algunas técnicas de la fotografía. ¿De acuerdo? Estos mini retos se van a ir publicando en el grupo, así que si entráis en el grupo los va a seguir viendo. El que no quiere participar, pues puedes activar las notificaciones para que no las recibas y el que quiere participar, pues ya verá todos estos detalles que necesita para saber cómo participar. ¿De acuerdo? En el grupo, en un principio, no es lo más típico poner fotos de móviles, pero si alguien insiste y cree que su foto aún hecha con un móvil es excepcional y nos puede ayudar para aprender algo nuevo, la puede compartir. Pero vamos a mantener un mínimo de calidad, ¿de acuerdo? No compartir cosas por compartir, sino compartir para que los demás puedan aprender o para que puedan ayudarnos a entender algo. ¿De acuerdo? Así que cuidado con hacer las cosas por hacer. ¿De acuerdo? También mola mucho porque la mayoría de la gente cuando comparte una foto pone los datos EXIF, o sea, pone la ISO que han usado, la cámara, la distancia focal, el diafragma y todo esto, y esto nos puede ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que ha hecho para conseguir esta fotografía. Algunos te gusta, otros no, pero se pone y os va a gustar. ¿De acuerdo? ¿Algo más para el grupo? No. Vamos a un grupo de Flickr. Hay un grupo de Flickr que muchos ya conocen. Es un grupo de Flickr de fotoescalera. Si pones fotoescalera en el buscador de Flickr te sale. Y este grupo lo suele manejar Eva, que es una amiga muy, muy, muy buena, que me ha ayudado muchísimo últimamente, y se dedica a controlar el grupo. Y también está organizando los concursos que antiguamente se organizaban en el foro de fotoescalera, ahora ella los está organizando en Flickr. Y mola porque ella dedica también su tiempo para nosotros. ¿De acuerdo? Así que se lo agradecemos también, con un aplauso. Sí. Es súper importante que sepáis que yo no estoy haciendo todo lo que se está haciendo, porque soy incapaz de hacerlo. Sin la gente que me está ayudando, pues esto no sería posible. Últimamente también me están ayudando con los vídeos Pau López y Pau Fernández, con los que estamos trabajando en algo que dentro de como muchos dos meses vais a poder ver. ¿De acuerdo? Es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace tiempo. Podéis estar muy, muy, muy pendientes porque esto va a ser algo revolucionario. No vamos a hacer algo simplemente guay. Vamos a hacer algo totalmente revolucionario y que os va a encantar. Será beneficioso para todo el mundo y es una pasada. ¿De acuerdo? No os puedo contar más del momento. Y siempre digo lo mismo. Pero cada vez queda poco. Estamos en la recta final. Nos queda muy, muy poco para acabar la parte inicial y ya os la podemos presentar. Este fin de semana, el sábado, voy a estar en Galicia. El sábado y el domingo. Pero el domingo voy a estar trabajando. El sábado voy a estar un poquito más libre. Por lo cual he publicado en la página de fotoescalera de Facebook que voy a estar en Galicia este fin de semana. ¿Hay alguien de Galicia? Si es que sí, entre en la página de Facebook y simplemente dime sí. Yo soy de tal ciudad. Y nada más. Si yo veo que hay suficiente gente, voy a crear un grupo privado y voy a hablar con vosotros. Y si hay suficiente gente, pues haremos una quedada súper improvisada, muy precipitada. Lo entiendo. Pero es que se me ha ocurrido en el último momento de que me voy a Galicia y nunca he estado ahí haciendo una quedada. Y tal vez podemos quedar para tomar algo o incluso para hacer unas fotos y más cosas. ¿De acuerdo? Es súper precipitado porque es prácticamente mañana o pasado mañana. Y no hay tiempo. Pero si eres de Galicia y estás libre el sábado, entra en la página de fotoescalera de Facebook y di, sí, soy de Galicia, soy de tal ciudad. Me encantaría estar. Si quieres estar. Y haremos algo. ¿De acuerdo? El último tema. Algunos me han preguntado por qué. Algunos que llevan más tiempo en el canal. Porque la página web y el foro están como un poco congelados. Esto es por motivos de seguridad. Porque hemos tenido muchos problemas con spam, con bots y cosas de ese tipo. Y yo soy incapaz de mantener todo esto limpio. De momento no hay ninguna persona que haya dicho, oye, yo me voy a dedicar completamente a esto y lo puedo mantener. Si hay alguien que tiene ganas de esto y lo puedo mantener. Siga y podrá hacerlo. Pero de momento está todo bloqueado para que no se estropee. Está como congelado. ¿De acuerdo? Está como en un congelador. Nadie puede hacer nada. Se ha mantenido toda la información dentro. Y del momento se queda así. Hasta que no aparezca una persona que diga, pues yo quiero dedicarme a esto. Sé cómo proteger un foro de spam, de bots, de virus y de cosas de ese tipo. Porque lo más importante es la seguridad de todos sus usuarios. Y si alguien tiene ganas de hacerlo, que me lo diga. Que me deje un comentario en este vídeo o que me escriba un mensaje privado en la página de Facebook de Fotoscalera. O sí, en estos dos sitios. Es lo mejor. ¿De acuerdo? Un momento voy a ver si hay algo más para compartir con vosotros hoy. Ah sí, por cierto. He hecho un formulario de Google Docs. Es una encuesta que he preparado para que todos vosotros, los que realmente os importa esta información y estos vídeos y la calidad de mi trabajo para que podáis responder. Son 10 preguntas y si respondes estas 10 preguntas, que tardarás menos de 4 minutos en hacerlo, me vas a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de mis vídeos, la calidad del contenido de mis vídeos y prácticamente me ayudarás a saber qué es lo que a ti te gusta y en qué debería yo de enfocar más mi tiempo y mis vídeos para que sean para que sean más útiles para ti. ¿De acuerdo? Cuando toda la gente conteste a esta encuesta, yo voy a tener unas estadísticas de qué es lo que más le gusta a la gente, qué es lo que menos le gusta, si a la gente le parecen estos vídeos demasiado largos o demasiado cortos, si tal o cual. Entonces yo podré controlarlo y podré ir mejorando cada día más. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por la atención. Ya sé que este vídeo no ha sido nada educativo, pero de vez en cuando es bueno hacer algo de este tipo. Bueno, espero que no se me haya olvidado nada porque a veces se me olvida, pero bueno, hoy por lo menos lo tenía apuntado. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Gracias por vuestra atención. Gracias por contestar a esta encuesta porque me vais a ayudar muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.